Introvisión, conectando ideas. Una propuesta muy interesante que trae Silvia Tejeda. Esto es el día jueves 24 aquí en el Mezanina, en el punto de las 7. Van a poder venir a apreciarla. El viernes 25 estamos muy contentos porque es un trabajo que estamos haciendo en coordinación con el Ayuntamiento de Playas de Rosarito y por supuesto el Instituto de Cultura de Oja California, que vamos a traer a la Orquesta Oja California, que tenemos ya bastante sin presentarla aquí en el municipio. Entonces la vamos a estar presentando, es totalmente gratis para toda la comunidad. Eso es a las 7 de la tarde, el viernes 25 de septiembre. Otra de las actividades que vamos a tener es el domingo 27. Tenemos ya lo que es la cuarta muestra de folclore mexicano. El Instituto de Cultura tiene como objetivo promover y difundir el arte y la cultura aquí de Oja California. Nosotros estamos convocando a todos aquellos grupos ya formados que tengan alguna propuesta de folclore mexicano. Eso lo vamos a tener el día domingo 27 en Pabellón Rosarito. Es un trabajo que también se hace en coordinación con Pabellón Rosarito. Eso es a partir de las 2 de la tarde, van a poder apreciar. Ya tenemos alrededor de 17 grupos folclóricos, tanto de Rosarito, Tecate y Tijuana, que vienen a mostrarnos algo de lo que ellos están realizando. El día martes 29 tenemos un recital de piano y guitarra con Claudia Franco y Rogelio Ramos aquí en la Galería de la Ciudad a las 7 de la tarde, es entrada libre. Ellos están ahorita trabajando en lo que es camino hacia el Festival Internacional de Música Clásica y están ofreciendo algunos recitales y pues este que vamos a presenciar el martes 29, pues es precisamente con este objetivo. También el miércoles 30 cerramos el mes de septiembre con danza contemporánea. Es un work in progress de en ningún lugar, es un grupo de danza contemporánea que ha estado ensayando aquí en la galería y quieren mostrarnos algo del, todavía no es el resultado final, pero es un work in progress de lo que ellos ya han estado realizando. Y esto va a ser el miércoles 30 a las 7 de la tarde, es totalmente gratuito. Es invitado para toda la familia para que vengan y disfruten las actividades culturales aquí de ICBC. Introvisión. Conectando Ideas.